NUESTRA CAROLINA SANDOVAL TIRÓ LA CASA POR LA VENTANA PARA CELEBRAR LOS 15 AÑOS DE SU PRIMOGÉNITA, BÁRBARA CAMILA, QUIEN VIVIÓ UNA NOCHE INOLVIDABLE RODEADA DE FAMILIARES Y AMIGOS QUE DISFRUTAMOS VERLA LLEGAR CONVERTIDA EN UNA PRINCESA DE CUENTO. MIEN ESTE ESPECTÁCULO DE QUINCEÑERA. BÁRBARA ENTRÓ AL RECINTO DE LA MANO DE SU ORGULLOSA MADRE, CON QUIEN LLEGÓ HASTA EL CENTRO DE LA PISTA PARA BAILAR EL VALS CON LA FESTEJADA. UN LARGO ABRAZO CON SU HIJA. Y LA SORPRESA DE LA NOCHE NO SE HIZO ESPERAR. CAROLINA INVITÓ A CARIM MENDIBURU, PADRE DE BÁRBARA, PARA BAILAR EL VALS CON LA FESTEJADA. FUE UN MOMENTO POR DEMÁS CONMOVEDOR CUANDO EL TAMBIÉN PRESENTADOR DE LA CADENA TELEMUNDO SE FUNDIÓ EN UN LARGO ABRAZO CON SU HIJA. DIOS EN UNIVERSO CONSPIRO PARA QUE BARBARA LLEGARA A MI BIENTRE. TAMBIÉN EN EL TAMBIÉN. PORQUE ESO SIEMPRE SE LO VOY A ARADECER. A DIOS PRIMERO QUE NADA. Y AL PAPÁ DE BARBARA CAMILA, PORQUE BARBARA CAMILA SIEMPRE TENÍA UN PAPÁ Y ME HA ENCARGADO DURANTE TODA LA VIDA QUE A KARIM MENDIBURRO LO RESPETE CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE ME RODEA. Y ES QUE ESTE MOMENTO FUE UNA VERDADERA SORPRESA PARA LA HIJA DE AMBOS Y ASÍ NOS LO EXPRESÓ LA QUINCEAÑERA. ESTÁBAS SORPRENDIDA, NO ME ESPERABA ESO, YA YO ESTABA AHÍ LLORANDO CON MI MAMÁ, ENTONCES DONDE LE VI, YO COMO LE CAUSÓ Y NO, YA SE ME TENÍAN TODAS LÁGRIMAS AHÍ. ENCUENTRO MUY ESPERADO YO CREO QUE POR TODOS, KARIM TU NIÑA YA TIENE 15 AÑOS, CUÉNTAME CUANDO BAILASTE CON ELLA Y QUÉ SENTISTE. NO LA VERDAD ES QUE ANTES NADA A GRADECERLE A LA PRODUCTORA EJECUTIVA DE LA VIDA DE BARBARITA TODO LO QUE HA HECHO Y ESO VALE MUCHO MÁS QUE MIL PALABRAS LO QUE HAS HECHO POR BARBIN Y ESTAMOS AQUÍ PARA DISFRUTARLA Y CELEBRARLA A LO GRANDE COMO SE MERECE ELLA. INSUPERABLE CELEBRACIÓN NO LES PARECE, FELICIDADES BARBARA PARA CAMILA. UNA DE ESTAS GUAPAS CHICUELAS. OBSERVANDO DETENIDAMENTE NOS DIMOS CUENTA QUE UNA DE ESTAS CHICUELAS ES UNA CARA CONOCIDA PARA SUELTA LA SOPA, LA EMPRESARIA COLOMBIANA ALEXANDRA ZUREK.